qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano extiende el avance asentado más temprano y se posiciona en el noveno lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar se aprecia punto 4% yo para entorno a las 18 con 0 3 unidades para hoy contemplamos un soporte en 17 con 90 y una resistencia en 18 con 30 la divisa mexicana se vio favorecida por el debilitamiento que presenta el dólar esta mañana por una reducción del nerviosismo local y por el reporte de inflación de la primera quincena de junio el cual mostró que la general se encontró por encima de la esperada por el mercado lo que reafirmó la expectativa de que banjico mantendrá la tasa de interés de referencia sin cambios en su reunión del próximo jueves debido a que en la primera quincena de junio la inflación quincenal fue de punto 21 por ciento encontrándose muy por arriba de la proyección del mercado de punto 14 por ciento y cerca a la de monex del punto 20 por ciento con este resultado la inflación general anual se ubicó en 4.78 por ciento acelerándose desde el 4.59 registrado en la segunda quincena de mayo y por su parte la inflación subyacente fue del punto 17 por ciento quincenal y 4.17 a tasa anual a su interior vimos que los precios de las mercancías crecieron punto 19 por ciento y los de servicios punto 14 por ciento con ello la inflación anual de los primeros aumentó por primera vez desde la segunda quincena de febrero al pasar de 3.21 a 3.33 por ciento y la de los segundos bajó de 5.21 a 5.19 por ciento de la segunda mitad de mayo a la primera de junio y por su parte el dólar medido a través del índice dxy abre la jornada operando en terreno negativo por debajo de las 105.5 unidades deteniendo el avance del punto 3 por ciento observado la semana anterior mientras los inversores se preparan para los datos clave de inflación pci del viernes y los comentarios de varios funcionarios del fondo de la reserva federal de esta semana para evaluar la perspectiva para la política monetaria además el primer debate presidencial entre biden y trump se celebrará el jueves el cual también estará en el centro de atención de los mercados hasta aquí mi comentario mi nombre es janet quirós y soy directora de análisis en monex